¡Suscríbete al maestro! ¡Muy buenas a todos, Carpisi! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso traigo un top a petición de Noah a la cual le mando un saludo por esta petición y el vídeo realmente te lo dedico en este caso me comentó que dijera cuáles eran los momentos de tensión de la maldición de Chucky preferidos para mí así que comenzamos La verdad es que la maldición de Chucky tiene bastantes momentos de tensión volvió la tensión que teníamos en la primera entrega y eso siempre se agradece y más después de la semilla de Chucky pero en el quinto puesto he situado la escena en la que Alice se encuentra la primera vez con el muñeco en el baño que tengo que decir que la verdad es que el muñeco cada vez que está con Alice su cara deja muchísimo que desear pero bueno, esa escena es una de las escenas de tensión, no es mi favorita pero es una de las escenas de tensión que podemos ver en la película por ahí es el primer encuentro entre Alice y Chucky así que creo que merece estar en este top Otra de las escenas que creo que causó bastante tensión fue el momento en el que el muñeco desaparece en el muñeco nadie sabe dónde está, todo el mundo está buscándolo y resulta que aparece al lado del padre de Alice, Ian en ese momento yo la primera vez que vi la película pensé que ahí iba a morir Ian pero no, su muerte llega un poquito después aún así ese momento me gusta, creo que es otro momento de tensión aunque es cierto que está un poquito rebuscado pero creo que es un buen momento hasta que aparece Nika que descubre que el muñeco está al lado de Ian y piensan que ha sido Alice la que ha dejado el muñeco ahí para llamar la atención de su padre Volvemos al baño en este tercer puesto del ranking y es para hablar sobre la escena en la que Jill está buscando el muñeco pero se mete en el baño en esa escena intentan darnos un poquito de tensión jugando con el viento que hace en la tormenta y después darnos un golpe de susto aunque a muchos seguramente no nos dio miedo abriendo la ventana de golpe con un fuerte ruido en fin, creo que es una escena cortita que está dentro de la escena de tensión en la que el muñeco desaparece y creo que es un buen momento también de la maldición de Chucky en esta recopilación de los momentos más tensos de la película vamos con el puesto número 2 sin duda una de las escenas que más nos recordó a la primera película es la escena que nos ocupa en este segundo puesto y es la de la cena esa cena en la que Chucky previamente había puesto en un plato matarratas y era una lotería saber a quién le tocaba la primera vez que ves esa escena te mola mucho porque no sabes quién tiene ese plato y no sabes quién la va a palmar luego ya obviamente la sorpresa desaparece en siguientes visionados pero la primera vez está bastante bien lo que pasa es que esa escena quizás se exceda un poquito en lo que es el tiempo, la duración creo que esa escena dura mucho para luego realmente lo que se nos va a contar pero sí que es cierto que esa escena es una de las que más tensión crean por el ambiente que hay, el mal rollo que hay también entre varios personajes por ejemplo Barb está a hostias con todo el mundo porque está amargada la mujer y la paga con todos aparte está el muñeco en la mesa observando todo lo que pasa, etc creo que es una escena muy buena que recordaba mucho a la primera entrega y es una de las mejores escenas que podemos ver de tensión en La Maldición y en el primer puesto he situado una de las escenas favoritas por muchos de los fans de la saga que es la del ático la del ático en la que Barb está buscando a Alice se encuentra con el muñeco el muñeco lleva un cuchillo en su mono ella se piensa que es una cámara que le había puesto su marido que se lo había contado previamente y se descubre que es un cuchillo en esa escena también se descubre que Chucky tiene las cicatrices Barb rascándole la cara va quitándole esa capa plástica para descubrir las cicatrices y es donde Chucky ya se ha balanzado hacia ella y le da con el cuchillo en el ojo arrancándoselo es una de las mejores escenas que tenemos en La Maldición además es la escena en la que todo se descubre y mola muchísimo y hay muchísima tensión por el hecho de que estamos viendo como el muñeco a pesar de estar quieto es un elemento fundamental en esa escena así que creo que estuvo muy bien lograda y sin duda es el mejor momento de tensión de La Maldición de Chucky ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido el vídeo sobre mis 5 escenas de tensión favoritas de La Maldición de Chucky ¿cuáles son las vuestras? pues podéis dejarlo en comentarios que será un placer leeros como siempre recuerdo esto es una opinión personal no tiene por qué coincidir con la vuestra y muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte suscríbete adiós la verdad fuck are you i i i i